A partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por ASIG, por primera vez en la historia, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entregaron sus declaraciones juradas patrimoniales. Conocer el patrimonio real de los funcionarios es una de las herramientas más efectivas para prevenir y detectar eventuales casos de corrupción y conflictos de intereses. Si bien es un avance en términos de transparencia y de rendición de cuentas, la información que publica la Corte no satisface los estándares previstos en la Ley de Ética Pública y tampoco posibilita a la ciudadanía controlar a los funcionarios. En primer lugar, no permite un adecuado control de la evolución patrimonial, ya que no hay un detalle de los bienes ni de su evaluación real. En segundo lugar, no contiene información sobre el patrimonio de cónyuges e hijos menores, lo que impide saber si la persona está poniendo bienes a nombre de un familiar para ocultar un aumento injustificado. En tercer lugar, al no estar detallada la información sobre su participación en sociedades o fideicomisos, tampoco se puede conocer eventuales conflictos de intereses. Si comparamos las declaraciones juradas presentadas por la Corte Suprema con las de los otros poderes, notamos que la información es mucho menos completa. Es necesario contar con más y mejor información para controlar a los funcionarios públicos. Por eso, pedimos que la Corte cumpla la ley. ¡Gracias!